Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor Cumbia, son de aterama Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor Si eres mi vida, tú mi inspiración también Si eres mi vida, tú mi inspiración también Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor Ay, 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 amor Cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor Si eres mi vida, tú mi inspiración también Si eres mi vida, tú mi inspiración también Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor Sari Producciones Sentada en un bar, mis bebidas mezclo con mis lágrimas Sentada en un bar, mis bebidas mezclo con mis lágrimas Mis amigas me preguntan, cuál es la causa de mi tristeza Con la voz entrecortada les contesto Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor Esta es la primera vez que me enamoré Esta es la primera vez que me ilusioné Y es que me enamoré de ti, mi amor Locamente Ciegamente Y es que me enamoré Locamente Ciegamente Lo quiero como a nadie Él es el amor de mi vida Y yo no lo busqué Simplemente sucedió Por eso estoy segura que lo que siento es amor Y si fuera posible Lo llevaría Al altar Y junto a mí Yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios Me lo permita Y junto a mí Yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios Me lo permita Y es que me enamoré Locamente Locamente Ciegamente Lo quiero como a nadie Él es el amor de mi vida Y yo no lo busqué Simplemente sucedió Por eso estoy segura que lo que siento es amor Y si fuera posible lo llevaría al altar Y junto a mí Yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios me lo permita Y junto a mí Yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios Me lo permita William H. al estudio Son de trama